Bendecidos son aquellos que sufren injusticias, pues serán recompensados en el futuro. Lo dijo Jesucristo en su sermón del monte. Porque a los desnudos hay que dar vestido y pan a los hambrientos, aunque vestido y pan sean horas de trabajo. Lo dijo el gran humorista cubano Guillermo Álvarez Guedes. La Navidad no es solamente intercambiar regalos, estar con familiares y amistades, sino también es una fiesta para el cumpleaños de Jesús. ¿Por qué dice una fiesta para el cumpleaños de Jesús si las fiestas son alegría? No, no todo es alegría. Hay veces que podemos regalar a Jesús en su cumpleaños, tomando en cuenta que hay personas que han sufrido injusticias perdiendo trabajo, tierra, patria, familia, viviendas. Todo porque no por ellos mismos, sino por otra persona. Que han hecho el mal. Que lo han perdido todo. Y hay que recordar a esa gente, hay que recordarlo. Y hay que ayudarlo y orar por ellos, pero también ayudarlo. No solamente cumpliendo con lo que decía Jesucristo, sino también recordando. Esa famosa oración que dijo Guillermo Álvarez Guedes en el 1975. Porque a los desnudos hay que dar vestido y pan a los hambrientos, aunque vestido y pan sean horas de trabajo. Hay que también apoyar a aquellos cuyos familiares han sido injustamente presos, fusilados y desterrados por gobiernos o por grupos que han querido hacer mal. En esta Navidad, vamos a recordar a esa gente y vamos a darle todo el apoyo. Damos a dar todo el apoyo a todos los que han sufrido en este año. Y en los últimos dos años y más. Les habló Roberto Galloso. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Si es la disposición del Señor. Gracias. Gracias.